...y presentando la lista, ¿cuáles son justamente las expectativas de aquí en Más? No, contento, creo que se ha formado un gran equipo de trabajo, me parece que la experiencia y la capacidad que ya han demostrado, tanto Eduardo, como La Mecha, como Gastón, Iliana, forma en esta lista una manera de trabajar que estamos mirando al futuro, de las cosas que hay que hacer, de gente comprometida con la gestión y con los desafíos que tenemos en el 2015, la salta que se viene es una salta donde todos tenemos que participar y todos tenemos que tirar para adelante, y la verdad es que yo estoy contento de tener el apoyo de esta lista y de también ayudar para que sean legisladores provinciales, para que sean concejales, porque de esa manera vamos a poder llevar adelante un gran proyecto de ciudad, un gran proyecto de provincia, que es lo que nosotros queremos conseguir. ¿Y el diálogo con Matías Posadas, que justamente desistió a la precandidatura intendente? Hablé anoche, hablamos anoche por teléfono, seguramente el día de hoy nos vamos a reunir, venimos trabajando para tratar de consensuar políticas en este gran proyecto, y me parece que es un gran gesto también, como he reconocido el gesto que ha tenido dentro del justicialismo el doctor Godoy, Frida Fonseca, que por ahí han postergado la voluntad de ser candidato para apoyar un solo proyecto, y creo que todas las ideas hay que tomarlas, y me parece que en ese sentido Matías también ha sido generoso en poder conformar o unirse a un gran proyecto de ciudad que queremos. Hoy compite con Salta UNES, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo crees que se va a llevar adelante esto? No, bueno, yo creo que hay que llegar primero a las primarias, estoy trabajando junto a todos los compañeros y compañeras en lo que tenemos que hacer en esta ciudad, yo creo que Migueliza ha hecho una tarea importante, que hay que consolidar las cosas positivas y cambiar las cosas que hay que cambiar, hay grandes desafíos a futuro, tenemos que hablar de una descentralización de una ciudad de más de 700.000 habitantes, de la necesidad de poder resolver los grandes temas, de resolver que Salta pueda ser una ciudad con 100% de servicio de agua, cloaca y gas, y lo podemos hacer, entonces me parece que esos son los grandes desafíos. Después de la contingencia o la competencia electoral, nosotros estamos convencidos de que los salteños nos van a acompañar. ¿Qué ciudad cree que deja el actual intendente Migueliza? Bueno, seguramente como decía, con muchas cosas positivas, pero muchas por resolver todavía. Hay el tema de terminar de una vez por todas con la pavimentación, el tema de las inundaciones, el tránsito, son temas pendientes, pero también hay que reconocer que hay una administración financiera que antes no había, que hay seguridad en cómo se maneja la administración del Estado, que la Escuela de Arte de Oficio ha sido una de las mejores medidas que se ha tomado en los últimos años, que podemos tener una descentralización social enorme y una capacidad de ayuda en los distintos sectores comprometidos, y todo eso también se lo debemos a una gran gestión de Miguel.